Ni siquiera ocupaban el escalón más bajo en esta sociedad estratificada. Acabaron siendo conocidos como los intocables. Tenían que vivir separados de todas las demás personas y ganarse la vida a duras penas de manera humillante y repugnante. Cómo buscar material de desecho en los vertederos de basura. Incluso los miembros de la casta inferior evitaban mezclarse con ellos, comer con ellos, tocarlos y desde luego casarse con ellos. En la India moderna los asuntos de matrimonio y trabajo todavía están muy influidos por el sistema de castas. A pesar de todos los intentos por parte del gobierno democrático indio de romper estas distinciones y de convencer a los hindúes de que no hay nada de contaminante en la mezcla de castas. Está bonita la lectura, Hielito. Ahora viene pureza en América. Un círculo vicioso similar perpetuó la jerarquía racial en la América moderna. Desde el siglo XVI al siglo XVIII los conquistadores europeos importaron millones de esclavos africanos para que trabajaran en las minas y plantaciones de América. En América decidieron importar esclavos de África y no de Europa o Asia Oriental debido a tres factores circunstanciales. En primer lugar, África estaba más cerca de modo que era más barato importar esclavos de Senegal que de Vietnam. En segundo lugar, en África ya existía un comercio de esclavos bien.